Y échele ganas don Vicente Solís, levante ese ánimo, hoy no más, Gafá de la Tierra Traspásame el corazón, con una daga de acero, me hieren más tus desprecios, a que me rajes el cuero Al fin yo soy jugador, y en la revancha nos vemos Amárrame la navaja, todavía me queda sangre, si quieres llegar al fondo, atrévete a traicionarme Si no te viene el corongo, dímelo sin agacharte Con un centímetro basta, para librar el pellejo, no es bueno morir muy joven, tampoco morir de viejo Con un centímetro basta, para librar el pellejo Voy a pintar una raya, para cuidar mis derechos, el que se atreva a pasarla, tiene que pagar un precio Y no me voy a quedar, yo sin tu amor y tus besos De los mares la sirena, de las aves el halcón, para sentir el venado, para calentar el sol Con un centímetro basta, para librar el pellejo, no es bueno morir muy joven, tampoco morir de viejo Con un centímetro basta, para librar el pellejo